Hola Yo no sé qué eres así Hoy una abeja me picó Me sonijos a disfrutar de la cuesta Te saborete hace dolor Diré en tu corazón Me significaba tu emoción Me significaba ese ritmo violento Te saborete hace dolor Diré en tu corazón Que ¿Y dónde están? Encerrando al red Que pasa en esa música Que no sé cómo Te acorda con el mundo De la vida Que no sé qué es la razón Te acorda Te acorda Te acorda ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!